Precioso lago de Kamekwaro, comparto para ustedes amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por todos lados se ven veneros. Miren, ahí está. Miren, aquí 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 están regados por todo el lago. Miren, aquí está. 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 Miren. Miren, aquí está. Miren. Miren, aquí está. Miren. Miren. Miren, aquí tenemos una calaca. Es como una especie de monstruo. Dice, ni una especie en peligro más, porque es un monumento a los animalitos, parece ser un camarón, una especie pues de arriba, lo digo pues por la trompita que tiene ahí. Y miren acá está, esta otra, es una calaca, es un cráneo, una calavera enorme, se ve bonita, imagino que el día del evento estuvo más padre aquí, y miren se los muestro, para que sirva también de que las personas que quieran diseñarlo, miren esto es, esto es pintura, es pintura vinílica, este es homie, se hace el armazón con madera, este es homie también picado, y todo esto se hace en cartón, y se va decorando, este tiene aproximadamente una altura de más de dos metros, luce muy bien aquí, en el Parque Nacional Lago de Cameco, vamos a ver acá, que más hay, miren aquí está, este es un cuervo, si, si es un cuervo, miren, ese pico está enorme, está bonito, trabajo original, y vamos a ver acá, que más nos tienen, acá nos tienen, otra calaverita, dice en Quiroga, me da para mi calaverita, los niños se le acercan a uno, pero esta calaverita, no es una calaverita, es una calaverota, miren, muy, muy, enorme, grande, ahí está, y chequen los materiales para que les sirvan, de que puedan ustedes basarse para hacer un trabajo allá en sus comunidades, vemos esta otra, es una pintura, déjenme ver qué tipo de pintura es, dice, alib am 2019, quién sabe quién será esta persona, pero esto, esto es, lo que está, es lámina, esto es, es spray, es una pintura en spray, esa es la técnica que utilizaron, está muy sobresaliente, está muy bonita, felicidades para quien hizo, esta pintura en spray, sobre lámina, aquí en la hueca, me acuerdo, y ya casi para despedirnos, amigos, a ver, para una visión, retrospectiva, ahí está, camecoro, y el cierre, lo voy a dar aquí desde este arco, que los espera a ustedes con los bravos abiertos, vamos a ver qué nos muestra este arco, aquí está, a ver, ahorita me regreso, me doy la vuelta, vamos a ver, ahora sí, ahí está, mírenlo, está bonito, dice, dangancícoro, trabajo y resultados, es un lema de las autoridades, ayuntamiento, y van a saber de qué materiales, naturales, dejen, a ver, son naturales o no, recuerden que, esto fue en días pasados, el evento, no, no son naturales, estas son de, son de papel de China, miren, están sencillas, pero ya agrupados, se dan las formas de bonito, en una, una peribanita, es algún artesanero, por aquí en la región, hasta hoy, esta es la se vista en Patamban, la se vista allí en, los once pueblos también, y así por el estilo, ¿no?, los demás, decoraron con, con este tipo de peribanitas, y de este otro lado, también dejen mostrárselas, la misma proporción, una olla, dos cazuelitas, igual allá, así, igualmente, bueno amigos, comparto para todos ustedes, lago de Camecuaro, en el municipio de Tangasí, Coro de Arista, saludos amigos para todos, aquí estamos, y yo me despido, con esta, bonita imagen, ahí va, saludos, ya lo saben amigos, estamos ahí en el cotidiano 3.9 de YouTube, y también en el cotidiano de Facebook, suscríbanse, si no lo suscriben, por lo menos compartan, nuestras tradiciones, nuestra cultura popular, saludos para todos.